Me pregunto qué traerás puesto Aunque esa vez no lo merezco Tú me escribías y a veces te pichabas Y ahora tú no respondes ni un texto Vi la foto que subiste Le di like, no sé si lo viste Recuerdo el último día que en casa tuviste Ese día te convertiste en mi polvo favorito La baby que yo necesito ¿Por qué no vienes aquí ahora? No quiero terminar así No quiero que duerma sola Mi polvo favorito La baby que yo necesito ¿Por qué no vienes aquí ahora? No quiero terminar así No quiero que duerma sola Tú a mí me curas, a la otra soy alérgico Vive en Los Ángeles pero ella nació en México Demonía que quiere dejarme parapléico Estoy enfermo de amor, bebé, busquen los paramédicos Mi polvo favorito Si hacerlo es un delito Que me metan preso que la llave la derrito La bajé pa' Puerto Rico Siempre que yo hago eso está exquisito Mami, yo te doy like y te respondo los historietos Te contesto de una y tú me dejas en visto A mí me dañaste la mente cuando esa foto en Gistro Y no sé si yo te perdí Yo sé que bebé Tú eres mi polvo favorito La baby que yo necesito ¿Por qué no vienes aquí ahora? No quiero terminar así No quiero que duerma sola Mi polvo favorito La baby que yo necesito ¿Por qué no vienes aquí ahora? No quiero terminar así No quiero que duerma sola Perdóname si te lléeme Pero la calentura no me la aguanté Me tienes hablando con Jesús Porque en mi mente solo tú y tú Mi bellaquita y tú bellaquito Sabes que cuando empezamos no me quito Si fuera por mí toda la noche lo repito Dale pa' acá, no te quiero de leito Como cuando nos matábamos Pa' los tiempos que bellaqueábamos Porque siempre que peleábamos En la cama se arreglaba todo Tú eres mi polvo favorito La baby que yo necesito ¿Por qué no vienes aquí ahora? No quiero terminar así No quiero que duerma sola Mi polvo favorito La baby que yo necesito ¿Por qué no vienes aquí ahora? No quiero terminar así No quiero que duerma sola N-I-C-K N-I-C-K Niki 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 Yan Sky rompiendo el bajo Mike Tower baby La industria Dímelo Rio Saca White Black Salgo a cicalar, le pido a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Besué, boichota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pom pom Con mi pom pom, y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom pom Con mi pom pom, con mi pom pom Por encima se me nota que me sobra el piquete El piquete Donde me par de botellas y ahora está mal carete Yo también tengo una jipeta La tengo puletea contra mi shawty Te amo el miedo en la gaveta Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari To' la baby, quieren party Un commentary, fuera de lugar Y te vamos a romper Salgo a cicalar, le pido a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Besué, boichota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pom pom Con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom pom Con mi pom pom Con mi pom pom Roca, pero no pueden con mi pom pom Con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom pom Con mi pom pom Con mi pom pom Con mi pom pom Salgo a cicalar, le pido a tope Salgo a cicalar, le pido a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Besué, boichota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pom pom Con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom pom Con mi pom pom Con mi pom pom Roca Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé, yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Sé que él te trata bien Que es todo un caballero Pero eso no cambiará Que yo llegue primero Sé que te va a ir bien, pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Como te va de bien, pero te haces mal Porque el amor no se compra con la Míntele a todos tus seguidores Dile Que los tiempos de ahora son mejores No creo Que cuando te llames me ignores Si después de mí ya no habrán más amores Tú y yo fuimos uno Nacemos en ayuno antes del desayuno Fumábamos la boca y te pasaba el humor Y ahora en esta guerra no ganan ninguno Si me preguntas, nadie tiene culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar, porfa no me interrumpas Si te hice algo malo entonces discúlpame La gente te lo va a creer A Cuba es bien ese papel Baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Como te va Pa' que yo vea Como te va de bien Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Como te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con la Queda de venderte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Mamacita Bebé yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos Pa' lo mover No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Papi Juancho ¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede dar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And then you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla Ay, yo I used to lay low I wasn't in the clubs I was on my J-O Until I realized you were epic fail So don't tell your guys And I'll say a bae-yo Cause it's a new day I'm in a new place Getting some new days Sitting on a new face Cause I know I'm the baddest Bitch you ever really met You searching for a better bitch And you ain't met her yet Ay, yo Tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls You gotta jack off It's me and Carol G We let them racks talk Don't run up on us Cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wembo Sol Será porque con la otra está Figiendo que a otra se puede amar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Un shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su vexa no vale nada Sale en paradisco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wembo Sol Será porque con la otra está Figiendo que a otra se puede amar Ay, Karol G Karol G Nicki Minaj Ay, the queen We're the queen Mama Sé que no eres feliz No puedes engañarme a mí Vives en el ayer todavía Con esa mentira Que a tus amigos le dicen Tú puedes negarlo pero sabes que es verdad Él no te lo hace con estabilidad Él te hace perder la estabilidad Y es por eso que tú siempre me vuelvo a llamar Ayer me llamó mi ex y me dijo que no dijo que tiene arroz aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago el dedo pero por nada lo olvido Un culito así en el que no lo consigo Nos hicimos mal de lo tan bien bien Lo hacía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sexo Es que no te queda bien Desde que te fuiste yo ya estoy bien El celo tenía en el pantalón Cuando la llamada se disparó Que es lo que tú crees Que es lo que tú crees boy Tú no habitas donde estoy Tú eres un recuerdo que ya no recuerdo Por puserte en el pantalón Te deseo lo mejor Porque gracias a ti Soy la mejor versión de mí Y ahora me llama Y ahora me llama pa' que yo le dé Te dije me queda mejor ser tu ex Eh, 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 eh ¿Quieres volver? Ayer me llama un ex Y le dijo que me dijo que tiene arroz aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago el duro pero por nada lo olvido Un culito así en el que no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien Lo hacía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sexo Tengo los videos, eso que grabábamos Casi que ni creo lo bien que la pasábamos Cuando acapella lo hacíamos en el baño Me soplaba la vela y tú lo dieras mi cumpleaños Y ahora que no estamos juntos algo me lo siento extraño Siéntete mejor no te va a meter a engaños Y no puedo negar que tu sexo lo extraño Pero tu amor me hizo mucho daño Ta-ta-ta, ra-ta-ta-ta Va para tu casa y a veces no estabas Prima que era mala con lo bueno me quedabas Son incontrable las veces que te perdonaba Me llamaba tu mamá porque estabas deprimida No sabía por qué pero yo si lo sabía El único que podía sanar toda la herida Baby yo lo sé, tú lo sabes todavía Ayer me llamó mi ex y me dijo que no lo que tiene ahora es aburrida Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago el duro pero por nada lo olvido Un culito así en el que no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien Decía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sexo Yeah, yeah, yeah Yeah, yo me ex, tú me digas Dímelo, ¿sabes? It's me again Not enough No beat What's up? No beat Básateame 11 de la noche todavía no contesta 1 de la mañana todavía no hay respuesta 2 de la mañana me dice que estás dispuesta 3 de la mañana yo te tengo una propuesta Bebé ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo Que conmigo tú te ves mejor Que conmigo tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro El cuarto huele a cristian de oro El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Él no va a extrañarte Tampoco va a pensarte Dice que está ocupado Dice que está ocupado En cosas más importantes La nube que no deja ver el sol brillante No lo dejes que te apague Yeah No lo dejes que te apague ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel 11 de la noche todavía no contesta 1 de la mañana todavía no ha respuesta 1 de la mañana todavía no ha respuesta Tres de la mañana yo te tengo una propuesta Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Maluma, baby Bebé, 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 bebé This is a remix Y me traje a Camilo Tú, estás pa' comerte toda todita Así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatú Ay, así que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada Así estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Camilo Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatúo tu nombre Ay, que es lo que tiene y yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatuajito Tú, tú, estás pa' comerte toda todita, bebé Ajá Todita Tú, estás pa' comerte toda todita Así estás tú Así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatú Ay, así que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada Así estás tú Tú, 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 tú Tú, estás pa' comerte toda todita Así estás tú Así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatú Ay, así que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada Así estás tú No hace falta nada, bebé Dice No, no, no Ey Que yo no quiero más nadie Que no seas tú en mi cama Baby, cuando te despiertes Levantame antes que te vayas Solo tu boca es lo que es desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como yo no hay ninguno Déjame ser tu número uno Tú, tú, estás pa' comerte toda todita Así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatú Ay, así que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada Así estás tú No hace falta nada Nada, nada Así estás tú Baby Tú, estás pa' comerte toda todita Así estás tú Oh, yeah Te ves tan rica esa carita y ese tatú Ay, así que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada Así estás tú No hace falta ni nada Ay, no hace falta nada Camilo 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 Esto es un remix pa' la nena Mala y buena Hey No hace falta nada Nada Si estás tú Baby ¡Suscríbete! No sé si te lo han dicho antes Pero después de haber comido en tantos restaurantes Los más caros, más ricos, más finos y más elegantes Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo necesito Y nadie como yo pa' ti Y yo soy lo que tú necesitas Tú eres perfecta Sin el noventa, sesenta, noventa Después de al mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta Que tú eres perfecta Y quiero que me veas como yo te veo Cuando me vea guapo y cuando me vea feo Quiero que me veas como yo te quiero Te quiero como yo te quiero Quiero que exageres como yo exagero Y no te me rías porque esto es en serio Quiero que me veas como yo te quiero Como yo te quiero como yo te quiero Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca es mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca es mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí, yeah, qué cosa, descubrí, yeah, qué cosa, eh Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas Nada más que tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas This is the remix Aunque no pueda, tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede Este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Son tan mujer y a ti te quieren robar No es tratar el donar, se ofrecen pero no saben meneártelo Papi tú lo aprendes, yo voy a enrolártelo Yo te quito esas ganas, déjame comértelo Nos encontramos en la disco Nos emborrachamos y nos vamos al electric club Nos vamos pa' mi casa a las cinco y pico Pa' hacerlo otra vez contigo, qué rico Mándame location, yo le caigo Que otra no estén inventando Que tu dulce me estoy saboreando Yo ya sé lo que tú das, no estés fronteando Que no es lo mismo texteando A que tú me veas llegando Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Esa sabor a caramelo, lo volví a probar Mi baby, la que le gusta hacerlo en el medio del mar Mala sin portarse mal Los partidos siempre ofendí Porque sube fotos sexy No significa que él le va a ganar Y es así, está pa' mi, no se quita Salió de Prada en el Jepa Costa Rica Un efectivo y seis amiguitas Volviendo al negro con la parcerita Tu boca sabe a caramelo Si eso es la caramelo pone yo siempre me mero Le gusta el mañanero y si está lejos la anhelo Ella es piel canela, yo a ti te haría gemelo Gasto lo que genero en ti Hay mucha maldad, pero es fina Y eso sabe dulce como golosina Baby, yo te juro que si fuera mi vecina Yo pasara por tu casa siempre tocando bocina Y me tocó perderte, estaba loco por verte Y tuve el privilegio de poder los labios morderte Tú eres de esos errores Tú no vuelves y comete, siempre quiero comerte Yo te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolero, tú eres mi bandolero Yo soy tu bandolero, tú eres mi bandolero Tú eres mi bandolero, tú eres mi bandolero, tú eres mi bandolero Plus comelo Yo no me olvido de ti Tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida Del polvo de su vida Del polvo de su vida Yo no te leí Mi cama fue ¿Quién me va a ir? ¿Quién me va a ir? ¿Quién me va a ir? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Yo no te leí Mi cama fue ¿Quién me va a ir? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Tequila, cucha y sexo en mi alcoba Esa media luna tuya me emboba Tú te pones cuatro y ese culo se engloba Yo te lo juro que te la muera roba Las redes las calientas, fotos en distro Todos se los quieren meter, nadie la deja en visto Todos los hombres le comentan en el Insta Todas las baby las siguen pa' copiarle la pinta, uuua Siempre te llamo de madrugá porque quería decirte que Desnuda tú eres un cien Por ti, más tal que sea, solo dime quién No hables estetotas, Dios mío, amen Yo no te llamo y tú te viniste Mano metiste Pintaste de azul al príncipe que tú quisiste Dice que se va, pero no veo que se viste Comiste rico y tú repetiste Yo no lo noté Que me estaba mordiendo por la doper coser Somos todos cuando yo estoy divorándote Nos vemos cuando ya tú estás vistiéndote Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién me va a ir? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Yo no te elegí Yo no te elegí Tú llegaste por fortuna No fue coincidencia Apareciste con la luna Pasaste por mi cama y como tú no ha habido una Tienes la corona, quédate, mami, sayona Conmigo, más tú sabes que soy under Quédate ya que un par de días te esconde Pero que si repito no te asombre Y si bajas de nuevo yo te voy a dar pa' hombre Yo te escogí con los ojos rojos Si estoy villaco tú eres mi antoja Ay, tú me hiciste brujería Pa' chingar todos los días Que no pienso hacerme un depo Ay, tú me encanta La profundidad de tu garganta No combina con tu flor de santa Eso te hace única entre tantas Seré tu daddy cuando viejito tu grandpa Y esta cabrón, cabrón, cabrón De lo que te han dado yo sea el mejor Después de dar la vuelta al mundo Pero conmigo tú te vienes un segundo Si tú supieras qué me pasa cada vez que te veo Quisiera confesarte que todavía tengo el video Perdona que te llamando es que estoy borracho Qué tal si nos encontramos yo te propongo El mejor palma de tu vida ya vi en tus captions Que está solita y puede que pase Yo no te leí Mi cama fue Que me voy a ir Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Yo no te leí Mi cama fue Que me voy a ir Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Me como una Me como tres Pero ninguna me lo hace como esto Tú eres testigo Tú naciste pa' chingar conmigo Quédate el weekend entero Enrolamos y fumamos primero La nota en el cielo Y tú y yo en el suelo Oh yeah Tú solo llegaste y yo no te invité Tú no tienes límite Y ahora ponte eso pa' mí Solo te pusiste y yo no me quité Yo te lo facilité y te lo llevaste gratis Y ahora como olvido esa bellaquera Frente al espejo pa' que te veras La noche entera La noche entera No eres la oficial pero tampoco cualquiera Mami Yeah Yo no te elegí Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién bebo ahí? ¿Quién bebo ahí? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Yo te escogí Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién bebo ahí? ¿Quién bebo ahí? ¿Quién bebo ahí? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Y a ella no le motiva a salir Quedó traumada Todavía piensa en ese infierno Sus amigas la son sacan A llevársela pa' la calle Pa' que se despeje y olvide De una relación tóxica Acaba de salir La convencieron y se arregló pa' ir Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Pa' allá allá Donde ponga música Y a juca y botelleo Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Ella no quiere amor Ella está puesta pa'l perreo Pa' allá allá Ella llegó depresiva Pero le pusieron tusa Ay, se soltó y se desaboto No la blusa Se le pegó a la juca Y de la botella abusa Dice que se bebe Y pone ese cabrón de excusa Le da hasta abajo Al ritmo del bajo Lo que hablen de ella Le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muere el cabrón Que daño le hizo Le da hasta abajo Al ritmo del bajo Lo que hablen de ella Le importa un carajo Está puesta pa' romper la carretera Y ahora más que está de moda Estar soltera Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Para allá allá Donde ponga música Ella juzga y boteo Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Ella no quiere amor Ella está puesta pa'l perreo Para allá allá ¿Dónde están las mujeres Que no tienen marido? Ya, 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 ya Si es lo que quiere, toma Báilame de frente y dime Bra, bra Con la mano arriba grita Bra, bra Así es que mi corillo grita Bra, bra Pues ahora tú, mami, dile Bra, bra Tú eres la que manda, dile Bra, bra Yo hice esto pa' ti, grita Bra, bra ¿Dónde están las mujeres? Bra, bra Bra, bra Le da hasta abajo Al ritmo del bajo Lo que hablen de ella Le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muere el cabrón Que daño le hizo Le da hasta abajo Al ritmo del bajo Lo que hablen de ella Le importa un carajo Está puesta pa' romper la carretera Y ahora más que está de moda Estar soltera Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Para allá allá Donde ponga música Y ajuca y botelleo Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Ella no quiere amores Y está puesta pa'l perreo Para allá allá La verdad La verdad Gracias. 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 te echó los veinte, quizás somos agua y aceite. Era una reina, así que nadie te reine. Te come las balas y escupe los peines. No te quiera que pase, le pones la orden de protección. Aunque es una amenaza y la tiene a todas bajo presión. No se da cuenta que yo estoy aquí esperando a ver si te pones que es pa' mí y no le conozco amores, siempre anda sola. Conozco todas sus versiones, es una usadora. Y cuando sale pa' la calle, tiene así cala. Tiene un doce que yo me muero de ganar. La negra tiene tumba, eso es lo que motiva. La figura domina, demasiado explosiva. Amante al fronteo y es una chama viva. Está más fuerte que Messi cuando le goles en la FIFA. La mami es candela, me pide que no pare, que siga. Aplica la pesa, bailando pone disciplina. Un reggaeton subele la bocina. Apaga los gemidos, no haga ruido que no escucha la vecina. Ma' lento, quítate la ropa. Acción, qué rica tu boca. Presión, ni a la noche explota. Lento, pa' que te vuelva loca. Lento, quítate la ropa. Pasión, qué rica tu boca. Presión, si en la noche explota. No se da cuenta que yo estoy aquí. Esperando a ver si te pone pa' mí. No le conozco a Maure, siempre anda sola. Conozco todas sus versiones, es una abusadora. Cuando sale pa' la calle, tiene así cala. Tiene un doce que yo me muero de ganas. Oh, 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 oh. El Negrito Oparo, Ozuna, Timbalo D-Y. Hay alquímico, los legendarios. Hay music, hay flow. Oh, 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 oh. Baby, baby, Ozuna. This is the remix. Aunque no pueda, tengo la curiosidad. Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad. Y es que en la vida todo se puede, esté bien o esté mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar, yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Toda mujer y a ti te quieren robar, no es tratar, es donar Se ofrecen pero no saben meneártelo Papi tú lo aprendes, yo voy a enrolártelo Yo te quito esas ganas, déjame comértelo Nos encontramos en la disco, nos emborrachamos y nos vamos al electrico Nos vamos pa' mi casa a las cinco y pico Pa' hacerlo otra vez contigo, qué rico Mándame location, yo le caigo Que otra no estén inventando Que tu dulce me estoy saboreando Yo ya sé lo que tú das, no estés fronteando Que no es lo mismo texteando Pa' que tú me veas llegando Te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar, yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Ese sabor a caramelo, lo volví a probar Mi baby, la que le gusta hacerlo en el medio del mar Mala sin portarse mal Los parques siempre ofendí Porque sube fotos sexy, no significa que le va a ganar Y es así, la pa' mí no se quita Salió de Prada en el Jepa Costa Rica Un efectivo hice ella, amiguita Volviendo al negro con la palcerita Tu boca sabe a caramelo Si eso es la caramelo pone yo siempre me mero Le gusta el mañanero y si está lejos la anhelo Ella es piel canela, yo a ti te haría gemelo Gasto lo que genero en ti, ay, mucha maldad Pero es fina y eso sabe dulce Como golosina, baby, yo te juro Que si fuera mi vecina yo pasara por tu casa Siempre tocando bocina y me tocó perderte Estaba loco por verte y tuve el privilegio De poder los labios morderte Tú eres de esos errores Tú no vuelves y comete Siempre quiero comerte Yo te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Oh, 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 yeah, 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 yeah This is the remix El negrito juro caro Karol G Mind tower, ja, ja, yeah, yeah, ja, yeah Me lo ver está toda paramelo High music, high flow, high alquímico, diner y aso La crivo Porque todo tiene que ser confuso Desde el principio fuiste tú la que impuso Que lo dejáramos así, el alma y la mente en un duelo Forcejando pa' quedarse aquí Haciéndolo está muy adelante la nena Sea color de más y conmigo en humedad Que cuando te vas más que en la humedad Por algo será que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece Tu piel lo jada y hay la cama Muy maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin decir nada, así se va Así será No hemos empezado y odio cuando tú te vas Solo hemos hablado y te siento muy humedad La vida es muy frágil, mira qué fácil se va Así Una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero No te cambiaría eso, mito, mai Hay una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Y pueden regalarme el mundo entero Y pueden regalarme el mundo entero Pero por algo será que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada, tira en la cama Muy maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin decir nada, así se va Ay, si tú te vas Guárdame un ladito que me voy detrás Vámonos de aquí pa' no volver jamás Porque yo me muero cuando tú no estás Siento que sobre el aire Yo estoy acostumbrado a que me parte contigo Ay, como tú no hay nadie Sé que tú quieres estar conmigo Y eso es así Una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Y pueden regalarme el mundo entero Ay, pero por algo será que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada, tira en la cama Muy maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin decir nada, así se va Ay, el químico Ay, el químico De una mujer como tú y yo quiero Ozuna Sé que yo te necesito Camilo Y pueden regalarme el mundo entero Ay, pero por algo será 11 de la noche todavía no contesta Una de la mañana todavía no hay respuesta Dos de la mañana me dice que estás dispuesta Tres de la mañana yo te tengo una propuesta Bebé, ¿cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor Que conmigo tú te ves mejor Que conmigo tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Él no va a extrañarte Bebé, ¿cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor 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 El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Él no va a extrañarte Tampoco va a pensarte Dice que está ocupado en cosas más importantes La nube que no deja ver el sol brillante No lo dejes que te apague No lo dejes que te apague ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor Que conmigo tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor Que conmigo tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Once de la noche todavía no contesta Una en la mañana todavía no hay respuesta Dos de la mañana me dice que está dispuesta Tres de la mañana yo te tengo una propuesta ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor Que conmigo tú te ves mejor No mereces que conmigo tú te ves mejor No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel No mereces que conmigo tú te ves mejor No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Maluma, baby Baby, 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 baby Baby, baby, once una Aunque no pueda, tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede, este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Esa boquita tan dulce, sabor a caramelo Ella es un ángel, pero si la tienda es caliente y fuego siempre en alta No necesita vuelo A nadie le cuenta como es que la console y es muy atractiva Prende de la sativa, siempre provocativa Soltera vive la vida Que traje baño y que se ve bien explosiva Todos los domingos por con todas las combiadidas Dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Siempre seré tu bandolero Te juro que de todo esto me vuelva primero No tienes que preocuparte por lo que quiero Siempre yo voy a estar por si es tu miedo Mi amor me complace, me mata siempre que me lo hace Hay pales que me tiran, pero en flow de esta clase Tu madre y tu padre se robaron todas las bases Está tan dura que como ella cada cien años le hacen Dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te esperas mía, dale, dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor, la cara me loco Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor, la cara me loco Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero El negrito claro Ozuna Se pierde la arena y el mar Ah, 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 ah Te eres soñando yo El sol está que quema y quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? Al agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Ah, 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 ah Se ve tan tropical El sol está que quema y quiera más Le dije, baby, ¿qué pasó? Al agua que hace calor Eh, eh, eh Give me more, give me more Tell me you want this waistline Dímelo, dímelo Kiss my skin, I want tan lines Lucky son of a time I give you that no stress life Vacation live our best life Whenever you want Boy, I need you like a vacay Need you like a, need you like a hey Cause we just keep on drinking Like we straight from the sea Wait, gotta be pussy Like my mad air dripping If you fucking with me Then you fancy living Mini jeans skirt With the crop top fitted Told me he don't like When I got panties with it Long hair, wet, white Panties in it Big black wallet Got mad cheese in it I don't need a ticket Cause I'm past these bitches Get it past these bitches Get it past these bitches Like Se pierde la arena y el mar Ah, ah, ah Te eres soñando yo Se ve tan tropical Le dije, baby, ¿qué pasó? Pal agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Ah, 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 ah Te eres soñando yo Se ve tan tropical Es sorveta que quema, quiera más Quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? Pal agua que hace calor Pal agua que hace calor Pal agua que hace calor Pal agua que Northern Corpo natural no tiene Como pointed Donde él es ella siempre rompe Prende algo quiere quemar Pal usar, dolor es olvidar Hoy quieres salir, la calle le espera I love the way that you smile I love the way that you smell I love the faces you make When you start me till I love the way that you are I love the things that you do The things that you do When you think I ain't watching you Se pierde la arena y el mar Ah, ah, ah Están soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? Pal agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Ah, 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 ah Están soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? Pal agua que hace calor Eh, eh, eh Uh, Wi-O, ah, ah, yeah El negrito claro Ozuna Oi, music, hi, flow loops, hi, el químico Dímelo, Ty Linda, qué bien te ves Llego en las redes, me olvidaste Pero ese cuento quién te lo cree Solo mi número borraste Pa' qué me quieres mentir Yo tampoco te he olvidado Desde aquella noche que te fuiste a Madrid Hasta mi vieja te extraña Y tú no ves que yo me muero por ti Por aquí todo ha cambiado Ese fue el amor que yo sentía por ti Ese culito me extraña Vuelve otra vez Aunque si una vez loco me trae Pa' se me tiene el mal de la cabeza Hace cuánto tiempo no me besas Qué chimba sería si tú regresas Vuelve otra vez Aunque si una vez loco me trae Pa' se me tiene el mal de la cabeza Hace cuánto tiempo no me besas Yo sigo esperándote Te comenzó a otro y yo pensándote ¿Cuándo podría estar bellaqueándote? Baby, yo te quiero aunque no se note Yo aquí sigo firme aunque no se nos dé Pa' qué me quieres mentir Yo tampoco te he olvidado Y aquella noche que te fuiste a Madrid Hasta mi vieja te extraña Tú no ves que yo me muero por ti Por aquí todo ha cambiado Excepto el amor que yo sentía por ti Ese culito me extraña Borraste mi número Pero tú te lo sabes de memoria Y me paso siempre viendo tus historias Tú me quitabas los Calvin Klein Yo a ti te quitabas los Victoria Y no falla que por la mente me corra Un pasaje pedí y volé hasta Madrid Pensando en to'a las noches Y to'a las poses que te di Me enamoré de ti No sé si tú de mí Soy fanático número uno de hacerte gemir ¿Con quién haré el espejo en paña? Ese culito me extraña No me hace na' la champaña Quiero una baby de España Tengo que darle a la gaña Ella la mente me daña ¿Y a quién engaña? Dice ni que me olvido Y le envío un DM Y ni siquiera lo miró No dijo que se iba Tampoco viró Por tu captura Estoy dando más de un millón ¿Para qué me quieres mentir? Yo tampoco te he olvidado Y aquella noche que te fuiste a Madrid Hasta mi vieja te extraña Y tú no ves que yo me muero por ti Por aquí todo ha cambiado Excepto el amor que yo sentía por ti Ese culito me extraña Yo, 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 yo El baby de las babies Maluma baby Con my towers Papi Juancho Yo por ti, tú por mí 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 Colgando del cuello los juguetes Rodeo de flores y billetes Flores y billetes Estamos igual para ir a machete Y mira, bandan, si tú a nosotros te entrometes No quieres que lo apretes Me da igual si tu amor me compromete Contigo puesto tal número siete Si me traigo que tú me sujetes Yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí Que me pongan los grilletes ¿Lo grilletes? Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí Pongan los grilletes Yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí Y yo por ti, tú por mí ¿Quién lo dirías? Tienes única, mamacita Rosalía Tienes el poder que mi mente despía Yo partí por ahí, me tiraría Tienes look que otra no tenía Muy diferente a lo que a ti me decían Choque con tu química, que suelta la mía Lo que tengo lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Y es que, ¿quién lo diría? Que antes de la esquina este sazón sonaría Choque con tu química, que suelta la mía Lo que tengo lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Póngalo, gríete Y por ti por mí La rosalía Mira, quién lo diría Que está en la esquina none's onaría Sonar ¿Quién lo diría? Que hasta en la quina esta sazón sonaría ¿Quién lo diría? Que hasta en la quina esta sazón sonaría ¿Quién lo diría? You better know Yeah Yeah Y a veces Otra vez te hiciéndonos mentiras y que esto no conviene Una vaina cuando estamos lejos pero me ves diferente Si te caneo de la cabeza lo pienso hay un plan en mi mente Yeah, indecente Es ahí donde la vida es sin no, sin no Si mi boca se angusta, porque sé querer pero te busca Y de luna a luna yo me hago la pregunta ¿Qué cara va a ser moja aquí otra vez? Y la respuesta es que no gusta, gusta Pero pareciera que te asusta, me asusta Pero ya que estamos aquí los dos, vamos a equivocarnos otra vez Vamos a la noche Beso, 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 beso que pa' eso se hicieron las bocas Antes decíamos esto no se toca Y ahora míranos aquí sin ropa Beso, beso, beso que pa' eso se hicieron las bocas Antes decíamos esto no se debe Ahora míranos tomando las paredes Tú estás smoking a tu semi lollipop Yo abajo, tú en el tope, en un trip sin el top Con un flow peligroso, yeah Demasiado maleantoso, yeah Tú sabes quién te da, un whipped cream Maldela, me canse, vacilo, me meto aquí, me meto allá Pa' dormir con alguien ahí es hora Pero ya yo estoy en otra nota Y esto que siento es maravilloso Nadie con ese movimiento poderoso Habla de los orgullos pa' no dormir tan solos Y besarnos otra vez, yeah, yeah Esto que siento es maravilloso Nadie con ese movimiento poderoso Vamos a comernos otra vez Vamos dando beso, beso, beso que pa' eso se hicieron las bocas Antes decíamos esto no se toca Y ahora míranos aquí sin ropa Beso, beso, beso que pa' eso se hicieron las bocas Antes decíamos esto no se debe Ahora míranos tomando las paredes Gusto, injusto, mi boca se embusta Porque se quiere ir pero te busca Y de lunes a lunes yo me hago la pregunta ¿Qué carajo hacemos aquí otra vez? Si la respuesta es que nos gusta, gusta Pero pareciera que te asusta y me asusta Pero ya que estamos aquí los dos Vamos a equivocarnos otra vez Vamos a darnos beso, beso, beso que pa' eso se hicieron las bocas Antes decíamos esto no se toca Y ahora míranos aquí sin ropa Beso, beso, beso que pa' eso se hicieron las bocas Antes decíamos esto no se debe Ahora míranos tomando las paredes Beso, beso, beso que pa' eso se hicieron las bocas Beso, beso que pa' eso se hicieron las bocas Hey ya ya chau ya Gracias por ver el video. 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 Gracias.